Ruta Nacional 158 A la altura del ingreso a General de Esacceso Sur Hay un operativo de tránsito para habilitar media calzada Están controlando que se circule con precaución Porque están por instalar estos lectores Estas cámaras que van a leer, lectores de patente De chapa patente La verdad que es una inversión en la gestión de morra Para controlar ingresos a la ciudad Egresos a la ciudad de vehículos que tengan algún pedido de captura La verdad que es una mejora en la tecnología Que incorpora el COM, el Centro de Operaciones y Monitoreo De la Municipalidad de General de Esa Circular con precaución es lo que están pidiendo por supuesto Está el Policía Federal Está Tránsito también trabajando en el lugar Hay un camión de Grúas del Sur precisamente Que en un rato Bueno, ya están haciendo los movimientos para elevarse hacia el cartel De ingreso de General de Esa Para colocar este lector Tan esperado por el COM, Centro de Operaciones y Monitoreo de General de Esa Está presente el Intendente Morra La Directora de Seguridad Ciudadana, Claudia Díaz También presente en el lugar Lo decíamos también Tránsito Y Policía Federal Imágenes en directo entonces Vamos a ver si podemos hablar con Claudia Con el Intendente Para que nos indiquen Bueno El corte Qué horario va a tener también Una inversión muy importante Que es la colocación de cámaras que van a leer patentes Que va a ser en breve nada más esta colocación Gracias por ver el video 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 Esto no significa Gracias por ver el video Sí, perdón ¿Cuál? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Guiando...